Y en tu fidelidad no puedo hacer más Que postrarme a adorar cuando pienso enloquecido Y hasta donde me has traído me asombro de ti Y no me quiero conformar en probar que quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte por vivir Con la justicia y tu verdad Y en mi vida quiero adorar Con todo lo que pienso y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Voy a llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar